Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un vídeo de Starfield. Hoy os quiero enseñar cómo conseguir los 18 globos de nieve y el traje espacial que te dan al conseguirlos. Muchas gracias por escoger el canal de XavikiOficial y ahora vamos a conseguir los 18 globos de nieve de Starfield. Antes de que empieces a ver este vídeo tienes que tener en consideración que está lleno, llenito lleno de spoilers del juego. Sí que si eres un jugador que está empezando, guarda este vídeo en favoritos para poder verlo más adelante. La segunda recomendación que me gustaría haceros es que no os adelantéis a la historia, es decir, no vayáis a por globos de los que no tengáis ya ubicaciones en concreto. Esto puede causar fallos en el juego y que después no podáis avanzar en ciertas historias. A mí ya me ha pasado así que tener mucho ojo. Y otra consideración antes de irnos a por el primer globo es que te suscribas a mi canal, le des me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos para que ellos también consigan los 18 globos de nieve de Starfield. El primer globo que vamos a conseguir es el globo de nieve de Londres. Si has tenido tanta mala suerte que no te has encontrado por 20.000 sitios en libro de Oliver Twist, en la tienda de Jameson Mercantile, Meli nos lo venderá gustosa y así tendremos la primera localización en el planeta Tierra. Lo único que tendremos que hacer es aterrizar nuestra nave en el punto en concreto y a la borde de la nave veréis el mítico Shard of Glass de Londres. Tan solo tendréis que acercaros y recoger la primera bola de nieve. Shard of Glass es el edificio más alto de Londres y de Europa Occidental con 310 metros de altura. Su forma de pirámide de cristal está inspirada en las iglesias históricas de la ciudad y en los mástiles de los barcos de navegación que navegaban por el río Támesis. Para conseguir el globo de nieve de Nueva York, iremos a Jameson, en el sistema Alpha Centauri, y aterrizaremos en el distrito del TAMP. Entraremos en el edificio del TAMP y en el ascensor escogeremos la planta Mando Científico, Oficina del Presidente, Defensas de los Sistemas. Después hacéis este pequeño recorrido hasta este despacho y encima del escritorio veréis un libro, que tendréis que robar. El libro es nuestro legado perdido y nos va a dar la ubicación en la tierra del Empire State. Tan solo tendréis que aterrizar y recogerlo. Empire State Empire State fue el edificio más alto del mundo durante 40 años, hasta que se construyó la Torre Sears en Chicago. Tiene 102 pisos y 73 ascensores. En su cima hay un mástil que originalmente se pensó para atracar dirigibles, pero resultó ser demasiado peligroso. Para conseguir el libro que nos lleve a la ubicación del Apolo 11, iremos a la logia y en una de las habitaciones de los huéspedes, no sé de quién, creo que es de Walter, os hago una panorámica para que la ubiquéis. Encontráis el libro Segundo Diario de Sir Livingstone. Este libro nos va a dar la ubicación, en este caso en la Luna, de la zona del aterrizaje del Apolo 11. Y ahí podréis recoger el tercer globo de nieve. Si no sois tan torpes como yo. El Apolo 11 fue la primera misión espacial tripulada que logró alunizar el 20 de julio de 1969. Los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los primeros seres humanos en pisar la superficie lunar, mientras que Michael Collins permaneció en órbita. La misión duró 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos. Para conseguir el globo de nieve de Hong Kong, tendremos que ir a Titán, que es una de las lunas de Saturno, en el Sistema Sol y visitar el museo que se encuentra en Nueva Hacienda. Os hago el recorrido a cámara rápida para que veáis dónde se encuentra el libro en cuestión. Este es el diario de Maurice Lyon, y nos va a dar las coordenadas del lugar de referencia de Hong Kong en la Tierra. En la base de lo que queda del Cheung Kong Center, encontraremos el globo de nieve de Hong Kong. Cheung Kong Center es uno de los rascacielos más emblemáticos de Hong Kong, con 283 metros de altura y 62 pisos. Su fachada está cubierta de un vidrio reflectante que cambia de color según la luz del sol. En su interior alberga oficinas, restaurantes, un centro comercial y un jardín colgante. El libro que nos lleva hasta el globo de nieve de Osaka lo vamos a encontrar en el Sistema Krix, concretamente en la llave. El Sistema Krix está controlado por la flota carmesí, por lo que hasta que no hayas empezado la misión con el SISDEF, no vas a poder ni acercarte. Pero cuando puedas atracar en la llave, deberás localizar el camarote de delgado y leer el diario de Kiyosune Nagata. Con él ya podremos visitar el lugar de referencia de Osaka en la Tierra. Una vez que lleguemos, encontraremos encima de estas piedras el globo de nieve de Osaka. Abeno Arukas es el edificio más alto de Japón con 300 metros de altura y 60 pisos. Se encuentra en la ciudad de Osaka y se inauguró en el año 2014. Su nombre significa cielo brillante en japonés. En su interior hay un hotel, un museo, un observatorio, un centro comercial y una estación de tren. Para encontrar el libro que nos lleva hasta el globo de nieve de Los Ángeles, tendremos que ir al planeta Polvo, en el Sistema Valo. Cuando lleguemos, entraremos en las oficinas de Hope Tech y subiremos todas las escaleras hasta encontrar el despacho de Ron Hope. En su escritorio encontraréis un libro que se llama Árbol Genealógico de Hope. Tendréis que robarlo. Este libro nos dará las coordenadas para encontrar el rascacielo Abeno Arukas en la Tierra. Y en su base encontraremos el globo de nieve de Los Ángeles. El US Bank Tower es un rascacielos de Los Ángeles que mide 310 metros, tiene forma de prisma triangular y un helipuerto en la azotea. Es el segundo edificio más alto de la ciudad y de la costa oeste de los Estados Unidos. Ha sido escenario de películas y planes terroristas. Para conseguir el libro que nos lleva hasta el globo de nieve del Cairo, tendremos que viajar hasta Aquila en el Sistema Cheyenne y hacer todo este recorrido que os pongo en cámara rápida hasta llegar a la librería Sinclair. Allí tendréis que comprar el libro de la Antigua Civilización de Egipto. Y también tendréis disponible el libro de Oliver Twist para hacer conjuntamente con la misión del globo de nieve de Londres. El libro de la Antigua Civilización de Egipto nos dará la ubicación de las pirámides de Giza. Y en la base de la segunda pirámide encontraremos el globo de nieve del Cairo. Las pirámides del Cairo son las construcciones más antiguas y famosas de Egipto. Y una de las siete maravillas del mundo antiguo. Se cree que se construyeron entre el 2700 y el 2500 a.C. como tumbas de los faraones. La más grande es la de Keops, que mide 146 metros de altura y tiene más de dos millones de bloques de piedra. Para conseguir el globo de nieve de Shanghái, tendremos que viajar hasta el sistema Pórrima y situarnos concretamente en la órbita de Pórrima II. Tratamos de buscar la UC Constant. Una nave colona que busca su nuevo hogar. Pero si es la primera vez que nos topamos con ella, aparecerá como nave sin identificar. Y al atracar seréis abordados por Diana, que os propondrá una misión. Dicho esto, tenéis que seguir este recorrido dentro de la UC Constant y llegará al aula que hay al final de este pasillo. En él podréis coger sin problemas el libro Fundamentos de la Macroeconomía Moderna que os dará la ubicación de Shanghái en la Tierra. Y en la base de la Torre de Shanghái, encontraremos el globo de nieve de Shanghái. La Torre de Shanghái es el edificio más alto de China y el segundo más alto del mundo, con 632 metros de altura y 128 pisos. Se terminó de construir en el año 2015 y tiene forma de espiral. En su interior hay oficinas, hoteles, restaurantes y el observatorio más alto del mundo, situado a 561 metros de altura. Para conseguir el globo de nieve de San Luis, lo primero de todo es tener desbloqueado, al menos en un rango, la habilidad de robo. Y ahora más adelante veréis por qué. Viajaremos al sistema Volai. Y en Volai Alpha, aterrizaremos en el núcleo de Neón. Iremos al Astral Lounge. Viajaremos en el ascensor al balcón VIP. Iremos hasta el palco número 4. Y tendremos que robarle a Benjamin Bayou la tarjeta que da acceso a su ático. Una vez con la tarjeta en nuestro poder, saldremos del Astral Lounge. Y justo a la izquierda hay un ascensor que nos lleva al ático de Benjamin Bayou. En su despacho, concretamente encima de su escritorio, encontraréis el libro El precio del destino. El arco de San Luis es un monumento que simboliza la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste. Se encuentra en la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri. Tiene forma de arco parabólico y mide 192 metros de altura y 192 metros de ancho. Se construyó entre 1963 y 1965 con acero inoxidable. En su interior hay un tren vía que lleva a los visitantes hasta la cima, donde hay una sala de observación con vistas al río Mississippi. Ya tenemos la mitad de los globos de nieve de Starfield. Y como veis, me he quedado sin espacio. Así que, mientras yo hago un poquito de sitio, ¿por qué no te suscribes al canal? Y si no te lo había dicho, que sepas que suelo estar en Kik en directo. Así que si tienes cuenta, ¿por qué no me sigues? Los globos de nieve de la NASA se encuentran en la misión de la línea argumental principal de Sentierro. Allí nos van a dar las coordenadas del puesto de instalación de Nova Galactic. Tras leer el segundo archivo que hay en el ordenador, nos enviará al intercomunicador que hay en el tejado. Tras escuchar el mensaje, obtendremos las coordenadas de la NASA en la Tierra. Para encontrar el primer globo, tendremos que empezar a subir la torre. Os aconsejo llevar una mochila propulsora, porque si no os va a ser mucho más complicado. De todas formas, os dejo en cámara rápida el recorrido que he hecho yo, por si os vale de orientación. Dentro de la habitación que hay en esta planta, os encontraréis estas taquillas, y en una de ellas, el primer globo de la NASA. En esa misma planta, y encima de ese escritorio, tendréis el segundo globo de nieve de la NASA. Y ahora toca seguir subiendo. Y como os comentaba, muy aconsejable llevar una mochila propulsora. Al llegar a este punto, encontraréis la tercera bola de nieve de la NASA. Y os diré más, si seguís subiendo, una pequeña sorpresita, pero no os la voy a desvelar. La siguiente bola de nieve de la NASA ya se encuentra en el interior de la misma. Si habéis llegado aquí a la NASA por fuerza bruta, no vais a tener la tarjeta que os dará acceso a la base. Dentro de la base, cuando ya estáis a punto de abandonar el museo de la NASA, encima de la mesa de un banco, se encuentra el cuarto globo de nieve de la NASA. Y ya hacia el final, en esta sala, encima de este escritorio, tenéis la quinta bola de nieve de la NASA. Las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral son el principal centro de lanzamientos de misiones espaciales tripuladas y no tripuladas de los Estados Unidos. Allí se encuentra el Centro Espacial Kennedy, donde se han realizado históricas misiones como el programa Apolo, el transbordador espacial y la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, donde se lanzan misiles y satélites militares. Si habéis investigado a fondo el museo de la NASA y habéis leído la placa del astromóvil Opportunity, donde habla del programa MER, habréis obtenido las coordenadas para encontrar el globo de nieve del Opportunity. El rover Opportunity fue un vehículo explorador que se envió a Marte en el 2004 para estudiar su geología y su clima. Estuvo operativo durante casi 15 años, recorriendo más de 45 kilómetros y enviando más de 200.000 imágenes. Última comunicación con la Tierra fue el 10 de junio de 2018, antes de que una tormenta de polvo lo dejara sin energía solar. Para encontrar el globo de nieve de Dubái, debemos localizar primero el libro La carrera por el cielo. Este libro se encuentra en la nave Sirens of Stars, en la órbita del cuarto planeta del Sistema Arane. Dentro de la nave, en la suite número 5, que es la suite de Dubrovsky, Encontraremos en este escritorio La carrera por el cielo. Al leerlo nos dará las coordenadas para visitar el lugar de referencia de Dubái en la Tierra. Este globo se encuentra en la base del Burj Khalifa, pero justo por la parte de atrás. El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, con 828 metros de altura y 163 pisos. Se encuentra en la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Se inauguró en 2010 y tiene forma de aguja. En su interior hay residencias, oficinas, hoteles, restaurantes y el mirador más alto del mundo, Situado a 555 metros de altura. Y si has conseguido todos los globos que he mencionado en este vídeo hasta ahora, Habrás conseguido uno de los easter eggs de este juego. El traje, la mochila y el casco de la vieja tierra. Para conseguir el globo de nieve del atrir del orador, yo no he encontrado ningún libro ni ninguna referencia que me lleve hasta él. Pero nosotros iremos a Marte y aterrizaremos en Cidonia, situándonos justo enfrente a la entrada Cidonia. Si seguís esta ruta, ¿qué hago en cámara rápida? Subiendo toda esta montaña, hasta la cima. Y bajando hacia la derecha una vez que llegáis a la cumbre, donde veis una zona más oscura, encontraréis el globo de nieve del atril del orador. El atril del orador, más conocido como la cara de Marte, es una formación rocosa que se parece a un rostro humano, y que fue fotografiada por primera vez en 1976 por la sonda Viking 1. Algunas personas creyeron que era un monumento construido por una civilización extraterrestre. En los estudios posteriores, con imágenes de mayor resolución, demostraron que se trata de un efecto óptico causado por la iluminación y la pareidolia. Y ya sé que os dije que no localizaseis los puntos por fuerza bruta. Sin embargo, para el globo de nieve de la torre de Pisa, no he encontrado tampoco absolutamente ninguna referencia que me lleve a él. Por lo tanto, aconsejo coger este globo de nieve una vez que tengáis completado el juego casi al 100%, y no entrar en conflicto con ninguna de las misiones. Como no tenemos una ubicación en concreto, lo primero que vamos a hacer es guardar la partida. Una vez guardada, tenéis que intentar aterrizar en este punto que estoy aterrizando yo. Pero, tranquilos que voy a aumentar la imagen todo lo que pueda sin que se pixele para que lo veáis con claridad. Cuando aterricéis no vayáis como pollo sin cabeza por ahí buscando lo que es la torre de Pisa, ya que se ve desde la propia nave. Si miráis hacia ese punto, allí a contraluz se ve la torre de Pisa. En la base de la torre de Pisa, encima de las ruinas, encontramos el globo de nieve de la torre de Pisa. La torre de Pisa Es una torre campanario que se encuentra en la ciudad de Pisa, en Italia. Tiene 56 metros de altura y 8 pisos. Se empezó a construir en 1173 y se terminó en 1372. Debido a un defecto en los cimientos y al terreno blando, la torre se inclinó desde el principio. Actualmente tiene una inclinación de unos 4 grados. En su interior hay una escalera de 294.000 años que lleva hasta la cima, donde hay 7 campanas que representan las notas musicales. Pues hasta aquí este vídeo muchachos y muchachas de los 18 globos de nieve de Starfield. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y te haya servido para completar tu colección. Si conoces algún globo más, no dudes en dejármelo en comentarios. Y por último, no te olvides de seguirme en mis redes para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!